Hay días que la lluvia es más intensa Hay botas que sí duelen y otras que mojan la cabeza Hay noches que se roban hasta el sueño Todo de ti tranquilo tiene precio El sol de vez en cuando no hace daño Para secar las penas de todo lo que está pasando Levántame temprano en la mañana Vivir contigo es mi consuelo Todo encuentro una manera Hay de mirar hacia el cielo Y de buscar las estrellas Que desde siempre sin miedo Acompañarnos sin vernos Y eres de todos los días Con ese corazón muero Y con amor en tu vida Solo pidiendo un deseo Tener el alma de hierro Hay lágrimas que saben a tristeza Que borran el camino Y van borrando nuestras bellas Hay noches que se roban hasta el sueño Dormir tranquilo Dormir tranquilo tiene precio No encuentro un deseo No encuentro con unidad Y de buscar las estrellas Que desde siempre sin miedo Acompañarnos sin vernos Que desde siempre sinimmer Y detiene un deseo Y de buscar las penas de vikt Hay días que la lluvia es más intensa